Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vlog o video. Amigos, es bien temprano. Bueno, para mí es temprano, son las 10 de la mañana. Bueno, perdón, son las 9 de la mañana. Tenemos dos entregas a las 10 de la mañana. Los dos Chargers Hellcats van a salir el día de hoy, ambos con diferentes clientes. Uno sale por 8 horas y el otro sale por un día. Y el Mercedes regresa hoy de otra renta y al rato regresa un BMW de otra renta. Y creo que tendríamos otra entrega el día de hoy, todavía no estoy seguro. Entonces espero que me confirme el cliente. Pero sí, amigos, que comience esta aventura. Y no se les olvide la rifa que estoy haciendo los tenis Jordan 1, Lost and Found. Creo que estoy más emocionado yo de saber quién va a ser el ganador o ganadora de estos tenis. Ahí hay bastantes participantes. Si quieres tener una oportunidad, mándame un mensaje en Instagram. Tenemos que llevarnos los dos gatitos el día de hoy. Aquí tenemos la llave de la URSS con oficina. Tenemos que llevar ambos gatitos. Yo voy a manejar uno, me llamo otro como siempre y regresarnos en el Mercedes. Que sí, amigos, están súper sucios los carros. No se alcanzan a notar mucho en cámara. Pero más el negro está todo sucio. Entonces te preocupo mover el carro de la tóxica para poder sacar ambos carros. Voy a mover el carro y ahorita le haces rumbo solo a los dos carros para enfadar a la lady de la HOA. Dale, mi chico. Prendamos carros al mismo tiempo. A ver, vecino. Misma parada de siempre, amigos. Echar gasolina. Los dos carros allá. Hay un C8. Mira. Amigos, gracias a Dios que es un buen visitario. Todos los vecinos tienen buenos autos. Dejen pago aquí. Bueno, amigos, los vamos a parquear aquí para hacerle vacuum al carro. Y aquí tenemos otro Corvette C8. Miren. Están aquí por todos lados en Las Vegas. Pero vamos a hacerle vacuum aquí al carro. A lo que mi hermano lava el carro en el túnel. Y ahorita yo lavo el mío. Y yo sé. Y más que alguno, otra vez, sí, Luis, ¿por qué lava los carros en el túnel? Amigos, aquí donde lavo los autos es muy, muy bueno. Y siempre le apagamos la opción de los cepillos. Nada más utilizamos el agua y el jabón. Y después lo sacamos a mano. Antes de que empiecen a decir que hay que te va a arreglar la pintura. No, este aquí no lo lava. Hay dos ubicaciones aquí en Las Vegas. Y no lo rayan, amigos. Y también los rines se los cuidan. Te los tratan de maravilla. Perfecto. Miren qué bonito. Si miren el Hellcat negro. Cuando está lavadito. Este detalle sucio. Miren la cola fuerte que lo lave. Esto es a lo que me refiero, amigos. Vamos a abrir aquí el techito. Nada más es agua y jabón. Los cepillos, si los miren que están ahí al lado, no van a girar. Se mantienen apagados. Solo agua y jaboncito para que no me rayan la pintura. Porque yo sé que muchos amantes de los autos van a decir, Luis, ¿qué es de tu cúbre? Te has de un güey. ¿Qué es lo que es lo otro? No, amigos, no pasa nada. Ahora sí, las bebecitas están limpias. Vamos a entregarlas y a colectar el Ninis, que es lo más importante. Lo más importante. Eau. Miren cómo quedaban las garras todas negras. Como estaba lloviendo esos dos días. Y no quedaron tan limpias que digamos, ¿eh? Este, ahí fue un Mickey Mouse, pero peor estaban. Ok, fugar así a hacer dinerito. Estamos de vuelta en el túnel Va a haber mucho, mucho ruido aquí Dos Hellcats, ¿están listos? Oh my God, que adrenalina Según entrega amigos, ya entregamos el Hellcat negro No lo grabé porque nos vamos a deprisa Ya se lleva en el otro Hellcat Ya es aquí mi hermano conmigo Ya nos vamos en el Mercedes Este, sí, Easy Day, ¿verdad? Easy Day Y por lo mientras, por lo mientras ahorita ya acabamos Y son las diez y media exactamente de la mañana Nosotros tenemos una hora desde que salimos de la casa Una hora y media Ya dos entregas, al rato regresa el BMW Pero hasta las seis de la tarde tenemos todo el día libre Ya lo que va a ser en el día, si alguien marca Quiero un carro durante el día, pues ya vinimos Pero mientras, este, vamos a ver Tal vez, tal vez, tal vez Hoy será el último día de Mercedes Pero ahorita vamos a ver Miren nomás dónde vamos llegando amigos Lo último que estuvimos aquí Fue cuando vendí el Tesla Este, ahorita les platico Si, qué va a pasar Pero este Mi boy es el que está un poquito más triste No Vamos a ver qué sucede ahorita amigos Ahorita les platico Pero vamos a estacionarnos aquí en el CarMax Este, nomás les digo ¿Dónde? Hoy Nomás les digo si nos dan el precio adecuado Que estamos buscando Será el último día del Mercedes Ok Ya nos trajeron la oferta Que nos están ofreciendo por el Mercedes Trajimos el Mercedes Para ver si nos daban una oferta Que Que nos resisiéramos mínimo algo Que tenemos en mente nosotros De conseguir Dijimos si nos dan lo que pensamos Lo vendemos Porque queremos sacar otros carros Pero este Ya nos trajeron los números Y están listos Literalmente amigos CarMax nos quiere estafar Miren Miren cuánto nos ofreció CarMax Por el Mercedes 40 mil dólares Amigos Esto es un robo Y les voy a decir Porque es un robo Este Mercedes Ahorita como está La La marqueta de los autos Se está vendiendo El mercado Marqueta Es que es marketing El mercado de venta de autos Se está vendiendo entre 55 Y tal vez 58 mil dólares A como está ahorita el mercado Pero nuestro auto Tiene muy poquitas millas A comparación de todos Los otros Mercedes De esa misma categoría De ese mismo modelo Con más millas Que lo están vendiendo Como los 55 mil Entonces lo están ofreciendo 40 mil dólares Estás hablando de 15 mil dólares De diferencia Es Bastante dinero En cuestión de cuánto Ellos le quieren ganar Si me explico Yo sé que ellos Tienen que ganar dinero Pero nosotros dijimos Ah con que nos ofrezcan Unos 50 No sé Pero nos quieren estafar Amigos con 15 mil ¿Tú qué opinas? Nada pues nada Un dealer nos ofrecía 48 Otro dealer nos ofrecía 48 Fíjense Otro dealer Nos ofrecía 48 mil Él nos ofreció 40 mil Vámonos Porque Sí mejor vamos a tomarnos Una ultra Y agarrar algo de comer Para quitarnos El coraje Bueno no coraje amigos Simplemente vinimos a A ver Este Sí Estafa Aquí en CarMax Para que no les mienta amigos Yo estoy seguro Que en México En otros países Yo sé que existe CarMax Creo Pero CarMax es un dealership Y donde Es su propio banco Te compran autos Y los puedes decir Es como un dealership En general Pero CarMax es muy conocido Porque ellos Te compran el auto Inmediatamente Pero Tampoco que se pasen De lanza Con sus precios Este Sí Sí está Canijo Es lo que vamos Aquí a un lado Un Maybach Damn boy Digo que tu Mercedes Es Es una cosita Dice que la tengo Bien chiquita La tienes bien chiquita Porque él llegó en el Maybach ¿Sabes de ¿Sabes cómo se pronuncia eso? De hecho Maybach Ah si sabes Yo soy sao Aquí me eres tiktok ¿Con quién? ¿Qué estás hablando hijo? Contigo Por esta pregunta Se dice Maybach 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 Es nombre adecuado De decir Maybach Cambiando de clip Trásicamente Andamos en el Ferrari 812 Superfast Vamos a entregarse A un cliente Que nos está esperando Ahorita Allá en la oficina Vámonos Ok A que dale Vamos a escucharlo Después de Cuatro horas Cinco horas Este Obviamente ya está oscuro Estamos aquí en el MGM Venimos a recoger El Hellcat Creo que aquí está Si es este que está aquí Ya Ya lo Están aquí esperándonos Para entregarnos el auto Y ya felices Ok amigos Dejamos ya el Mercedes Dejamos el El Hellcat Que acabamos de recoger Nos vamos en esta A recoger ¿Qué tenemos que recoger? El BMW Y Y el otro Rolls Royce ¿Verdad? El Raze Nos quedan dos autos más Por recoger Misión cumplida Ya recolectamos El otro Rolls Royce Ahora ya vamos en convoy Este A dejar El Raze Y regresarnos A recoger Un BMW El 760i Por cierto Ese auto Apenas Nos lo trajeron Para nosotros Rentarlo Hace dos días O tres días Perdón Hace tres días Y me lo trajeron El día Y el mismo día Este se rentó Por tres días Y apenas regresó Y Los que no saben El BMW 760i O 760i Es como la versión De un Rolls Royce Porque BMW Es dueño de Rolls Royce Pero ese BMW Es como un Rolls Royce Pero más barato Es como Una Urus Con una Audi RS Q8 Que es el mismo auto Más que diferente Caparazón Pero es lo mismo También el BMW Tiene un V12 Ahorita Ahorita se los enseño El auto Ya estamos de vuelta En la estación Aquí Los headquarters De nosotros Este es el BMW Que les hablaba amigos Que apenas Nos acaba O nos acaban De dejar Como les digo Es un 760i 760i M O M Perdón M o I Pero es un M Sport Ah Pero es un M Sport Ya M Sport Pero 760i Pues si Y que dije Eh 760i Puedes abrir A través de la cama Voy Miren amigos Para que Miren a lo que me refiero Chequense en ese interior Y miren la parte de atrás Tiene el mismo espacio Como un Rolls Royce El Ghost Señor Señor Patrón Señor Este Empleado Mío Ajá Me lleva Me lleva el Mercedes Por favor Este carro Te sube el ego Che Toskis Miren la parte de enfrente Amigos Mal chiste de mi hermano Por cierto En el interior Está Está bien suave Apenas Yo lo maneje el otro día Por primera vez También mi hermano Es su primer Es que lo maneja hoy A ver Como que si me quiero Me quiero poner maquillaje O algo Y tú sabes Ajá Oh Tienes espejito atrás Aunque tengo que hacerle así Para ver Oh aquí se mueve Me gusta el respaldo Que tiene aquí Atrás en la cabeza Óyelo Hoy Aquí era una almohadita Y todo Se me figura A un MyPock También A un MyPock La competencia De la S-Class Sí Yo creo que todavía Prefiero el Mercedes La mera verdad Yo prefiero el Mercedes El S-FaVity ¿Verdad? El S-FaVity Pero igual Pero igual está Igual está chido Este BMW Yo no soy amante De los BMW Así como muchas personas Están aquí en sus gustos Yo prefiero un Mercedes Pero Sí amigos Ahorita los miramos En el siguiente clip Este Pues sí Chéquense en esto Hasta la llave Tiene pantalla O sea Es como una Pues una tableta Puedes Deslaquear Y laquear el carro ¿Te puedo prender? Ok amigos Ya finalmente Estamos en casita Gracias a Dios Un día muy exitoso Los fue de maravilla El día de hoy Hicimos buena Hicimos buena lana El día de hoy Pero Sí amigos A nuestros videos Sorteo de los tenis Manda un mensaje En Instagram Ya hay bastantes Participantes No te pierdas Tu oportunidad Y pues sí amigos Los miramos El video de mañana Espero que te ha gustado Este vlog Si les está gustando Cómo estoy haciendo Estos videos De mi día a día En esto de la renta De autos Síganme comentando En los comentarios Que si les gusta Para seguir Si no les gusta Díganme Igualmente voy a hacer Contenido De tenis Voy a ir a los outlets Para hacer videos De las tiendas De los tenis allá Así que Amigos Me pasa a retirar Gracias por todo el apoyo Se me cuida Se me porta bien Y los miramos mañana